hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para este su canal y el día de hoy pues les comparto este CD que es el polis live voy a tratar de que enfoque ahí hijos creo que no va a enfocar pero bueno ese es el polis live de aquella gira del año de 1993 ustedes recordarán que posteriormente al álbum off the ground off the ground Paul McCartney saca este disco este álbum que sin duda pues la portada pues ya llamaba mucho la atención porque era una parodia precisamente de ese álbum Abby Row de The Beatles y bueno esta ocasión pues Paul McCartney nos sorprendía con un disco en concierto de para de la entonces su gira más actual de New World Tour y bueno en esta portada pues obviamente veíamos a Paul McCartney con su perrita y obviamente esta edición este álbum o este disco es un remasterizado fue remasterizado en los Estudios Abbey Road y bueno esta es una edición alemana así es de que pues aquí está el set list o el track list más bien como le quieran decir este es uno de los conciertos una de las giras que a mí más me gusta indudablemente porque a lo mejor fue la primera que trajo aquí en México yo no fui a ese concierto pero pues este disco la verdad es que es muy bueno sobre todo aquí pues estaba promocionando en aquel entonces pues obviamente el off the ground uno de esos últimos discos de estudio que a mí me gustaron y pues bueno pues vamos a descubrir qué es lo que tiene esta edición alemana del álbum police life así es de que pues le vamos a hacer aquí el respectivo corte para poderlo sacar lo hacemos con cuidado porque si no pues llevamos a algo que no así es de que bueno pues vamos a ver creo que ya ahí está ya aquí de este lado ya abrió aquí está también ok miren ya salió ahí está miren bueno pues esta es la etiqueta la envoltura y bueno un detalle aquí es que a ver si se alcanza a ver ahí está país de origen alemania universal este universal music es el distribuidor y bueno pues aquí está el álbum como les decía todo lo que es el arte del cd este es tipo carpeta así que vean qué bonito viene perdón pero es que estoy junto a la ventana y ay todos los ruidos se escuchan pero bueno vean esos collage que decidió incluir mccarney en este en este disco la verdad es que se ve muy muy bien esta banda que traía en aquel entonces pues era muy buena a mí me gustaba mucho obviamente todavía vivía linda y bueno vamos a sacar el disco y bueno vamos a sacar el disco aquí trae algo vamos a sacarlo miren miren esto trae un póster y vamos a desplegarlo a ver cómo viene este este es el póster ahí está el póster miren una imagen de mccarney de esa gira y bueno pues aquí vemos a mccarney en este pequeño póster que incluye este este material y en la parte de atrás pues obviamente tenemos otra vez la imagen polis live mccarney cruzando la avenida abbey road y pues este es un detalle muy bueno que trae este esta edición alemana la verdad es que este póster se ve muy bien y vamos a sacar el disco aquí está el disco polis live ahí se ve insisto la verdad es que este es un buen álbum un buen disco una buena gira un buen concierto yo les había comentado ya en vídeos anteriores yo tenía nada más el dvd polis live por ahí entramos en un dilema que si era oficial que si no era oficial bueno eso al final no es tan relevante lo importante es tener el material lo importante es tener la música poder ver el show porque son testimonios que quedan ahí por muchos años y esto ya a 30 años exactamente a 30 años de esta gira en este 2023 a 30 años es un testimonio es una joya que quedó ahí ya para la eternidad la verdad es que cada concierto de McCartney pues es es la verdad toda una experiencia y para mí esta junto con la de Wings Over America y la gira Get Back creo que son son de las tres giras preferidas que yo puedo tener de Paul McCartney y pues bueno lo que siempre les he dicho me gusta coleccionar pero no me gusta abrazarme de comprar inmediatamente las cosas este disco la verdad es que me esperé porque yo lo había visto pero si lo había visto muy caro o sea realmente el precio que lo vendían si era caro y pues decidí esperarme un tiempo a poderlo encontrar en un precio más accesible y pues bueno se dio la oportunidad ahora si lo lo pude ya encontrar a un mejor precio es que no está enfocando aquí quería mostrarles el lomo de la no lo está enfocando pero bueno y lo que siempre les digo hay que tener un poquito de paciencia y encontramos el producto que queremos a un precio mucho más económico así es de que pues se dio la oportunidad y pues ya por fin lo tengo el Polis Life una de las mejores giras de Paul McCartney desde mi punto de vista insisto así es de que pues bueno esto es lo que les quería presentar el día de hoy yo por esta ocasión me despido les agradezco mucho la atención cuídense mucho les mando un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video hasta la próxima